...a la masía de Camparellada, jugadores capacitados y con mucho fútbol en sus botas. Sextos, 28 puntos, una racha de 7 partidos sin perder, 19 puntos de 21. Con todos vosotros, el Seguirín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar con Eric Maitra! ¡Viva María López! ¡Aleán Espejo! ¡Ostalgadido Solico! ¡Marquita! ¡Tralofe! ¡Seliz Márquez! ¡Solibantes! ¡Serdil Muertos! ¡Ruiz Rosales! ¡Leytli Rubio! ¡Santisto Sánchez! ¡Liega Jordi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.